Ya estamos listos para dar inicio a esta bella ceremonia de graduación de la promoción y de los hijos del éxito de la promoción del sexto grado de la institución educativa Reino de España. Queremos brindarle un fuerte aplauso a todos los alumnos que en este momento van a ingresar aquí a esta ceremonia. Fuerte las palmas para ellos. Adelante muchachos. Aplausos. 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 que a veces les dieron tanto trabajo, los juegos en la cancha del colegio, los chistes que se decían tanto, les hacían reír, las competencias deportivas, los juramentos a la bandera, los lunes pesadísimos, el relajo que armaban en el salón cuando la maestra salía de mi salón, las coqueterías entre ustedes. Y podemos seguir nombrando muchas cosas más lindas de las que tuvieron en la primaria y en una mochila no les alcanzaría. Pero esta carga tan grande no la vamos a dejar guardada, la vamos a llevar en el corazón, ese corazoncito que los va a guiar por el camino de las grandes personas y del éxito. No nos quedan dudas de que será el destino de cada uno de ustedes, porque son seres excepcionales, únicos y reemplazables. Son nuestros alumnos y lo decimos con mucho orgullo. Les podemos asegurar que nuestro corazón se van a quedar grabadas para siempre. Les deseamos a todos ustedes, mañanas llenas de sol, muchos amigos en la secundaria, mucha fuerza para seguir adelante, aunque a veces tengan que transitar algunos tramos difíciles y sobre todo que nunca olviden a esta gran escuela que siempre les recordará. Felicidades a todos les desean los maestros de la institución educativa Reino de España. Suerte para todos ustedes. Fuerte las palmas para ellos. Y para ustedes, padres, que son los forjadores de estos hermosos jóvenes que pasan a la secundaria. Bueno, queremos invitar al padrino de la promoción a que pase aquí a la mesa de honor. Un fuerte aplauso para él. Juan Pablo Capuñay. Y ahora, viene una parte muy hermosa de esta ceremonia. Es la ceremonia de la luz. Que estos pequeñitos han preparado el día de hoy. Ya no son pequeñitos, ya son bastante grandes. Y han preparado la ceremonia de la luz que viene a continuación. ¡Arriba! Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de la sal Y entrar al futuro Con el corazón Si nos acompañamos con las palmas, ¿queremos? ¿Sí? Es mejor perderse que nunca matar Es mejor intentar, intentar, intentar Esas palmas creo que son para nuestros hijos Y que se sientan esas palmas de corazón No es tan fáciles de empezar Sé que no es posible, se puede lograr Que la tristeza algún día será Que la tristeza algún día también cambiará Y que el alma vuela Voy a estar una vez más Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de la sal Y que el alma vuela 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 Saber que se puede Querer que se pueda Quieres que se pueda Quieres que se pueda Quieres que se puede 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 Buscar el beso ¡Vamos, muchachos! Buscarse la cara a colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se fue Quieres, quieres que se fue Quieres quitarse la cara a colores de raza Tentar al futuro con el corazón Quieres que se fue Quieres quitarse los miedos sacados de raza Quieres quitarse la cara a colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se fue Que puedes intentar que se fue Quieres quitarse la cara a colores de raza Tentar al futuro con el corazón Quieres que se fue Quieres que se fue Quieres que se fue Quieres quitarse la cara a colores de raza Y tomamos así Para triunfar en la vida no es importante llegar primero Para triunfar simplemente hay que llegar Levantándose cada vez que se cae en el camino Recuerden siempre que cada fracaso supone un capítulo más en la historia de nuestra vida Y una lección que nos ayuda a crecer No te dejes desanimar por los fracasos Aprende de ellos y sigue adelante El futuro tiene muchos nombres Para los débiles es lo inalcanzable Para los temerosos lo desconocido Para los valientes es la oportunidad Guarda cada lección recibida Cada afecto compartido Como un tesoro que por siempre te haga sentir que la vida es hermosa Queremos presentar aquí en la mesa de honor Al subdirector Al licenciado Manuel Martín García Aldoradín Por favor póngase de pie Y brindémosle un aplauso al profesor Al subdirector de la institución educativa Reina de España Muchas gracias profesor También queremos que brindarle Un fuerte aplauso a la tutora Que ha sido la forjadora de esta promoción A la licenciada Janet Vergara Caguana Brindémosle un fuerte aplauso Que ha estado en sus manos Todos estos hermosos niños Que hoy pasan ya a una nueva etapa Que es la secundaria También ahora queremos brindarle un fuerte aplauso Muy especial A nuestro padrino de la promoción El señor Juan Pablo Capuñay Brindémosle un aplauso por favor Ya estamos todos listos Y ahora creo que lo principal es lo principal Dios es primero ante todo Y queremos pasar a la acción litúrgica Bueno, aquí nuestro subdirector Va a tomar Gracias Buenas noches con todos Queridos niños y niñas Queridos padres Bueno, quería compartir la oración Una vez más Con los jóvenes de la promoción Porque hemos compartido momentos Durante todo el año Donde en las formaciones Hacemos este acto litúrgico De saludo Al Padre Todopoderoso Y esta creo va a ser una ocasión muy especial Les pedimos Por favor Ponernos de pie A todos los presentes Nos ponemos en manos de Dios Y le decimos Con la señal de la cruz En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que el Divino Creador Nos permite esta noche Tenernos en su regazo En su paciencia En su cuidado Y sobre todo Albergar toda clase de gratitud De bienvenida A los jóvenes Que ahora nos Todavía nos acompañan Una bienvenida En la segunda etapa Que es la secundaria Y que tengan toda clase De para bienes Le vamos a pedir A nuestro Creador En esta noche especial Con un Padre Nuestro Que vamos a compartir Juntos decimos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Y a nuestra Madre María También le hacemos Llegar nuestra oración Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Tomemos asiento por favor Bueno en la ceremonia En el día de hoy Queremos Volver a solicitarles a todos Que se pongan de pie Porque en nuestra patria También Tenemos nuestro corazón aquí Latiendo Y que vamos a entonar El himno Nacional Del Perú Por favor Todos Su manito al pecho Y entonemos Nuestro himno Nacional Del Perú Que seamos Viven Seamos Lo siempre Seamos Lo siempre Cante Viene Su luz Su luz Es su luz Es el sol Que faltemos Al muerto Solente Que la patria De la patria De eterno Elevó Que faltemos Al muerto Solente De la patria De eterno Elevó En su cima Los ángeles Sospeños La bandeja Prendó Mi color Que a los hijos Dan luz Y el esfuerzo Que se viven Que se viven Que se viven Dku Que se viven Que vendimos Que vendimos Que rendimos Que rendimos ¡A Dios del amor! ¡A Dios del amor! ¡Con libertad sea mundo siempre, sea mundo siempre! ¡Veniendo a Jesús, 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 Jesús! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Fuerte las palmas. Queremos invitar en primer lugar al señor Teniente Coronel del Ejército, señor David César Fernández Representante de todos los padres de familia a quien brindemos un aplauso en esta ceremonia de graduación de la promoción y de los hijos del éxito Señores, muy buenas noches Primeramente, señor Subdirector Manuel García Señor Juan Pablo Capuñay Padrino de la promoción Hijos del Éxito de este año fiscal 2014 Señora Licenciada Yanet Vergara Profesora, sean mis primeras palabras de agradecimiento en representación de los señores padres de familia Por este motivo trascendental que nos reúne el día de hoy Para celebrar con éxito una etapa más Un peldaño más que nuestros hijos logran Créanme que para mí es Una emoción estar presente aquí Y creo que todos nosotros sentimos esa felicidad Sentimos que nuestros hijos se desarrollan, continúan en la vida Recorren sus anhelanzas, sus pasiones, sus ideas, sus fantasías Y todos los éxitos que deseamos que ellos logren como nosotros hemos alcanzado Promoción Hijos del Éxito En ustedes queda el reconocimiento de nosotros, sus padres Agradecemos en la presencia de la profesora El cariño que les han brindado Como madre, como una segunda madre Porque el colegio es como un segundo hogar Todos nosotros pasamos por esa etapa Fuimos alumnos Y ahora que terminan la primaria Van a continuar en su secundaria Y esperamos que continúen así Con una promoción unida Con ese anhelo Que se continúen viendo Que se continúen visitando Que se continúen compartiendo Todos los momentos de felicidad Que han vivido en esta primera etapa Sin más, ahondar en mis palabras Pedir a Dios Todopoderoso Rey Que nos dé y que nos dé la dicha y la felicidad de nuestros hijos Verlos crecer Desarrollándolos Forjándoles los valores Y las virtudes que como padres anhelamos Para que en el futuro Ellos sean la sangre nueva Forjen los nuevos caminos Y destinos De esta patria tan querida Que es nuestro Perú Muchas gracias Porque la palma para el representante Los padres y familia De esta hermosa promoción Claro que no nos vamos a decir adiós Nos vamos a decir solo hasta pronto Porque llega una nueva etapa La secundaria Y a prepararse muchachos Bueno ahora Queremos invitar A la licenciada Yaneth Vergara Caguana Profesora y tutora De esta hermosa promoción Fuerte la palma para ella Buenas noches con todos Buenas noches al señor padrino Que ha tenido la amabilidad De venir a acompañarnos esta noche De igual manera al subdirector Que está haciendo un alto A sus prácticas profesionales A sus estudios Está haciendo un alto muy especial Porque ama a estos chicos de la promoción Y darle las gracias a Dios En primer lugar Porque él es el que hace Que nosotros estemos presentes acá También darle las gracias a los papitos Que gracias a ellos Gracias a su colaboración Se está realizando esta bonita promoción Y también darle las gracias a los chicos Porque han demostrado hasta ahora Bastante entusiasmo Bastante cariño Compañerismo entre todos Y hemos llamado hijos del éxito A la promoción Porque ellos son exitosos Desde el momento que yo los conocí Y ahora salen con mucho éxito Y están yendo muy encaminados Y muy bien preparados Ellos tienen muchas habilidades Tienen muchos talentos Tal vez algunos no destaquen en el estudio Pero tienen otras grandes habilidades Que eso es lo que un padre debe valorar ¿Ya? Entonces como siempre les digo a los chicos Estudien Lo único que los va a hacer grandes en esta vida Es el estudio Y que mañana más tarde Ustedes sean la alegría Y el honor de sus padres Muchas veces les digo De repente los papitos No tuvieron la oportunidad Que ustedes tienen Y aprovechenlo ahora Ellos son grandes personas Que los mandan a un colegio Para que ustedes sean mejor que ellos Y mejor que la mis Y siempre les digo Nombrar uno por uno Decir cada uno de ellos Qué habilidades ha tenido Me pasaría toda la noche Y no quiero dejar de mencionar a nadie Algunos con su alegría Otros con la seriedad Cuando ellos llegaron a mis manos No sabía a quiénes me estaba enfrentando Hubieron momentos en que tenía que poner el rigor Para que ellos terminen lo que habían empezado Porque si no Ellos también se soltaban muy rápido Hubieron días de alegrías Días de mucha tristeza Días de mucho trabajo Que a veces decían a mí Estamos cansados Estamos agotados Pero eso les va a ayudar bastante En el nivel secundario Y ustedes tienen que ser buenos hijos Con sus papás Porque ustedes son lo mejor Que hay en este mundo Entonces solamente Les voy a recalcar Que estudien Que tengan mucha disciplina Que respeten A sus mayores Y que nunca se olviden De su colegio Los que ya se van De repente a otros colegios Que siempre recuerden Que acá tienen a su mis De repente el subdirector No está por acá Pero por ahí lo podemos encontrar En algún otro colegio Entonces siempre acordarnos De nuestras autoridades Que han sido Muy bondadosas con nosotros Y ellos sobre todo Los aman Son hijos del éxito Hemos triunfado en Lima Hemos representado a Barranco Hemos quedado en el segundo lugar A nivel de todo Lima Metropolitana Después de 38 colegios Que no es nada fácil Ustedes siempre les dije Ustedes son ganadores Desde que ya están acá Son ganadores Algunos decían Mis ganaremos Si van a ganar Desde el momento Que ya están acá Ya son ganadores Entonces mira Es la primera vez Que en Barranco El Colegio Reino de España En el nivel primario Representa En Lima Y quedamos en el primer puesto Y muchas cosas El segundo puesto Perdón Ya me estoy emocionando mucho Y muchas cosas más Vamos a lograr Así que chicos Sigan para adelante Comprendan a sus padres Y siempre les digo La adolescencia Es otra etapa De sus vidas Pero eso No es una enfermedad Eso no hay que utilizarlo Para decir Papá Soy adolescente Y ahora yo hago Lo que quiero Al contrario Ustedes tienen que Comprenderlos más Ellos saben Lo que les dicen Ellos ya pasaron Por esa etapa Entonces No hay nada Nada más lindo Que escuchar Los consejos De papá y mamá Entonces Sigan para adelante Sigan con esmero Sigan estudiando Donde estén Yo voy a estar Por ahí De repente Dándoles un ojito Si es que se quedan En el colegio Reino de España Y siempre recuerden Que no tienen Sola una maestra Si no tienen Una gran amiga Para ustedes Gracias chicos Es cierto muchachos Quizás Ustedes Se vayan A otro colegio En secundaria Conocerán Nuevos compañeros Y no tengan Miedo A la adolescencia La adolescencia Es una parte De la vida Adolecer De algo Por eso A ustedes Señores padres De familia Apoyen Bastante A sus menores hijos Ahora queremos Invitar A Dos alumnos Que nos van a brindar Sus palabras A la señorita Jocelyn Ramírez Roque Y Alexis Sac Lucero Por favor Que se acerquen aquí Fuertes las palmas Para ellos Primero vamos a invitar A Jocelyn Buenas noches A todos los presentes Doy la bienvenida A nuestro director A nuestro A nuestro padrino El señor Juan Pablo Capuñay A nuestra profesora Janet Vergara A los padres de familia Y a mis compañeros A través de estos años Hemos pasado Innumerables Travesías Y anécdotas Que quedarán En nuestro recuerdo Las enseñanzas De nuestra profesora A las travesuras De nuestros compañeros También quiero agradecer Al nombre de todos Los compañeros Al haber culminado Esta etapa De estudio En nuestro prestigioso Colegio Reino de España Son innumerables Los recuerdos Y anécdotas Que me llevo El compañerismo De todos Quizá No nos volvamos A ver Pero me llevo El recuerdo Y compañerismo De todos Un agradecimiento Especial A Mijanet Que nos ha llevado Al éxito Gracias por su paciencia Sus correcciones Sus valiosas enseñanzas Que quedarán En el recuerdo De todos nosotros Gracias por todo Que tengan buenas noches Y disfruten Del espectáculo Buenas noches Querido subyector Juan Pablo Capuñol Nuestro padrino Querida profesora Queridos compañeros Y públicos En general Es para mí Un honor Dirigir unas palabras Hacia ustedes En nombre De la promoción Porque hoy Nos despedimos De nuestra querida primaria En esta etapa Fuimos Inmensamente feliz Durante Los seis años Que aún recuerdo Cuando llegamos Por primera vez En tanto temeroso A través de los días Nos sentíamos Como en casa Porque encontramos Buenas maestras Y maestros Que nos hicieron Sentir queridos Y protegidos Y sobre todo Nos dieron Buenos ejemplos Y enseñanzas Agradecemos A nuestra profesora Yanet Vergara Porque estuvo Con nosotros Desde cuarto Grave primaria Cuando Con ella Compartimos Muchas enseñanzas Experiencias Y se preocupó Por cada uno De nosotros Nos formó Buenos alumnos Para ir Al camino A la secundaria Gracias Por ser nuestra amiga Agradezco Finalmente A nuestro padrino Juan Pablo Capuñay Por estar hoy En este día Tan importante Para nosotros Hasta Dios Primaria Gracias Fuerte la palma Para estos dos Dos Integrantes De la promoción Y son exitosos Son exitosos Son grandes Y son sus hijos ¿Sí o no? Fuerte la palma Para ellos Para sus hijos Para sus hijos Fuerte la palma Para ellos Ahora tenemos El gran honor De presentar A un A un gran vecino Y Padrino De la promoción El señor Capuñay Padrino De la promoción Fuerte la palma Para ellos Buenas noches Director Buenas noches A la profesora A todos los padres De familia ¿No? A los niños Y adolescentes La verdad He estado sentado acá Y me ha hecho recordar Mi época De sexto grado Pasando a A primera y media Definitivamente Yo pensaba Ahora ¿Cómo va a ser La secundaria? ¿No? Y Ni bien llegué A primera y media Fue lo mejor Definitivamente Porque ya Empezaba A pensar Que iba a ser En el futuro En primaria De repente No fui tan estudioso Pero en secundaria Ya como La competencia Era mayor Yo ya pensaba Que quería ser de grande Y ahí En primer mes Es donde empecé A estudiar más ¿No? Y niños Escuchen esto Dependen de ustedes Si quieren llegar A cualquier profesión Depende de ustedes Si quieren llegar Lejos Todo depende de ustedes Nadie les puede decir Que no van a llegar Definitivamente Como se llama su promoción Hijos del éxito Acá en este mundo El que quiere llegar lejos Lo va a lograr Y viéndolo ustedes Habiendo sido Segundo puesto Y con ese nombre Que tienen la promoción Estoy seguro Que van a llegar lejos Y estoy muy agradecido De ser el padrino de ellos Muchas gracias Gracias Un buen vecino Señor Juan Pablo Capuñay El camino es difícil Muchachos El camino es muy difícil Para llegar al objetivo Hay que Hay que trabajar duro Y estudiar Queremos ahora Invitar En esta oportunidad Al representante De la institución educativa Reino de España Al subdirector Al licenciado Manuel García Aldoradín A quien nos brindemos Un aplauso por favor Muchas gracias de nuevo Quiero compartir Estas palabras Emocionadas Con ustedes chicos Como en algunas ocasiones Ha ocurrido Siempre que podía Agradecerles Y brindarles satisfacciones Por los logros Que iban alcanzando Subía a su aula Y les daba Ese pequeño mensaje De calidez De reciprocidad Que le hacemos nosotros Los maestros Cuando los chicos Hacen cosas importantes Por su colegio Por su familia Por ellos mismos En el forjar De cada día No sé En estos dos años Que hemos compartido He subido por lo menos Cinco o seis veces Y hemos hecho Pequeños discursos Y ellos Casi vivimos Una familiaridad Porque saben Que son mis agregidos Yo quisiera Un voto de aplauso Por ellos Por favor Con toda la calidez El amor Que tenemos como padre De verdad Que se lo merecen Se lo merecen Cuando los veo Hacer sus exposiciones Y hacen El detalle De la misma Con Que pasión Con que elegancia Con que facilidad De palabra Cuando hacen Cuando hacen Ellos Este Muestras De su capacidad Crítica Cuando saben Reflexionar Y saben pedir Y a veces No hay imposibles Porque Por más que El grupo No lo logra Viene uno Individualmente Y lo solicita Pero sabe pedirlo Y lo logra Sabe conquistar Las almas A las personas Y de verdad Ha sido muy acertado El hecho De que Elijan un nombre Que los va A sellar De ahora en adelante Y les va a dar Las mejores perspectivas Como ustedes saben Nuestra institución Educativa Tiene como lema Construyendo El éxito Y estos chicos Van construyendo El éxito Y resuena Cada vez que Hacen su participación En el ámbito De los conocimientos En los detalles De la actuación De las representaciones Y hemos tenido ocasión Justamente Hacía alusión La maestra Cuando nos comprometimos En julio Dijimos Vamos a hacer Una pequeña participación En Barranco Pero Reino de España Cada cosa que emprende Lo hace para ganar Y ganamos Y tuvimos ya Doble responsabilidad Teníamos que representarnos En Tarabarranco Yo tuve La oportunidad De subir Alentarlos Al aula De decirles Esta es la competición Que estábamos esperando Y ustedes son La promoción Hemos contado Solamente Con ustedes Para poder Procurar Ese logro Seguramente Otras instituciones Educativas Ha hecho Otro tipo De selección Pero ya Ustedes Son mi selección No Solamente Hemos optado Por esta aula Y respondieron Con gran altura No solamente Fue esa presentación Nos invitó La UGEL Nos invitó La departamental Tuvieron una presentación Aquí en el colegio Y en esa pequeña muestra Demostraron De que están hechos Y esa es La buena fortuna Que tienen padres Y madres Esta noche Presentes De contar con hijos Extraordinarios De verdad Acompaño Ese orgullo Que sienten En este momento Y también Me siento En esa satisfacción Precisamente Voy a acompañarlos Ya estos pocos días Del año El día de mañana Tenemos Nosotros los directivos El concurso Nacional De directores Y seguramente El próximo año Van a gozar De nuevas autoridades Porque Es lo más probable Ya buscaremos Otros rumbos Pero me llevo La mejor experiencia En el ámbito Profesional Porque también Fueron mis primeros Dos años De encaminar El trabajo Con las maestras De la mano Y de procurar Una experiencia nueva Con los chicos Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Que son los que se han Esforzado Por llegar a ese objetivo Fuerte la palma Para ellos Ahora queremos Invitarlos a cada uno De ustedes A que lleven Sus sillitas A sus A sus mesas Para poder Iniciar La entrega De los recuerdos ¿Ok? Nos ponemos de pie Y llevamos Nuestras sillas A las mesas Que le corresponden A cada uno No ¿No? No 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 ¡Gracias!